El senador Francisco Paultoni, quien es uno de los senadores base, líderes en el Senado de la Nación. ¿Cómo le va? Le está saludando Fabián Doma. Buenos días Fabián, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está Francisco? Además hay que decir que el hecho de que sea de Formosa, Mayán sea de Formosa, eso también da una situación particular, una pica puntual entre ustedes dos. El jefe de bloque del otro lado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es intolerable escuchar tantas mentiras a 10 metros de distancia. Los formoseños me enviaron aquí para que yo no me calle nada, Fabián. Bueno, sí, ayer hubo discusiones muy grandes entre ustedes. A ver, la información que llega es que la ley base saldría del Senado pero con cambios y que el paquete fiscal está un poco más frenado. ¿Cómo lo está viendo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, justamente vienen algunas inquietudes, algunos debates en este sentido. Hoy, ahora a 10 y 30 de la mañana, comienza la Comisión de Presupuestos, en el cual vienen algunos funcionarios a exponer. Hubo este planteo de algunos senadores respecto del piso de ganancias, eso se está evaluando, ahí es donde posiblemente falten unos votitos para poder sacar favorable el dictamen. No sé si llegaremos a hacerlo hoy, esto justamente es lo que se está viendo. Pero bueno, para mí, si era por mí, tendríamos todo aprobado, la ley completa el 3 de enero de la versión original. Eso me imagino. Francisco, el hecho del paro, ¿algunos senadores viajaron ayer y no estarán hoy o no influye para nada? ¿Qué paró? ¿El del día de hoy? No, yo la verdad que soy recién llegado a Capital Federal, las pymes del interior no hemos parado nunca. No, pero no hay vuelos. Digo, si algún senador viajó... No, pero nos agarró todo acá. Ah, no hay nadie que se le fue. Bueno, listo. ¿Piensan cambiar ese artículo de ganancias? Yo creo que hay que modificar el piso, sobre todo teniendo en cuenta que de los 39 senadores aliados, hay varios que solicitan una modificación ahí y bueno, estamos en el ámbito donde se da... ¿Qué podría haber dos cifras diferentes para, me imagino, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y otro para el que se aprobó para el resto del país? ¿Podría ser eso? No, no sé si así o directamente un piso económico, porque es muy difícil sacar una ley desigual, ¿no es cierto? Pero ya va a decantar si no es el piso 1,800, 0,2, 100. De todas maneras, cuando un formoseño escucha todo sueldo que hoy están cobrando 100.000 pesos por las cooperativas que contrata la municipalidad... Claro, está muy bien lo que dice usted, porque son realidades completamente diferentes de la que vive el norte del país, de la que vive el trabajador en relación de dependencia del sur, sobre todo por el tema petrolero. De hecho, Fabián, muchísimos formoseños han ido a trabajar al sur del país porque en Formosa no hay trabajo y le mandan recursos a sus familiares que están en Formosa. Sí, sí, sí. Francisco, ¿llegan antes del 25 o ya no les preocupa en relación con el pacto de mayo? Lo que le preocupa es que se apruebe y no importa cuándo. Bueno, esos son objetivos que uno se pone en el tiempo, ¿no es cierto? Son plazos que uno se pone como un objetivo. Yo creo que es indistinto. Realmente creo que se puede demorar alguna semanita más porque para un sector de la política no hay tiempo, Fabián. Y esto es la crítica más grande que yo tengo a todo el funcionamiento del Parlamento. Aquí nadie tiene un vencimiento de nada y bueno, está la costumbre esta de qué apuro hay. Yo que vengo con otra dinámica de fundador PYME, de saber lo que es pagar sueldo, de emitir cheques y de que uno vive con los vencimientos en la cabeza, vengo con otro acelerador, pero bueno, hay que respetar la voluntad de la mayoría. Senador, entiendo que usted dijo recién que paro, ¿no? Como chicaneando la situación, pero realmente, por lo menos acá en Ciudad de Buenos Aires, se nota y hemos hablado con colegas de otras provincias donde también se ve la diversidad de la dinámica. Pero, perdón, ¿dónde se nota? ¿Perdón? ¿Dónde se nota? En todo lo que sos rehén del transporte público. Está bien, bueno. Fijate el comercio, fijate la PYME, fijate el pequeño industrial, fijate si para, no para nadie. Está bien, pero transporte público respecto de... Pero, perdón, pero esos son los... Están dos sectores, los que no quieren que nada cambie y los que viven empujando el carro en este país ya a tercera generación. Bueno, eso es una lectura, pero... Este es el modelo del país que se está discutiendo acá. A ver, también estamos viendo... Los que no quieren perder los privilegios... Bueno, también estamos viendo... Y los que siguen empujando el carro. Yo lo escucho. Y que nunca jamás en su vida pararon. Bueno, a ver, en la Ciudad de Buenos Aires, usted lo habrá visto, dice que estuvo en la calle, hay transporte de, por lo menos, colectivos. Y lo que notamos es una percepción a priori, o sea, de lo que estamos viendo de acá, estamos trabajando acá adentro. Es la percepción que tenemos. No es un dato cuantificado de uno por uno, pero como que falta movimiento. O sea, es muy diferente que un día de semana habitual. Por supuesto que lo es. Pero obviamente, si no tenés trenes, no tenés subte, imagínate qué le vas a pedir a un laburante hoy, como está la situación, que pague 15 lucas de taxi o Uber. No, por supuesto. Igual, a ver, igual... Y bueno, pero entonces son rehenes del sistema. Bueno, habrá alguno... Yo ya estuve hablando con la gente en la Estación Constitución, trabajando en vivo, y algunos decían, yo quiero adherir al paro. Digo, no es que todo el mundo piensa lo mismo, no es que todos son rehenes. Pero vos adherí, pero vos no podés dejar sin servicio. ¿Cómo? Pero vos no podés dejar sin servicio. Podés detener a la gente de rehen. Y en eso yo puedo dar clase, porque Formosa es toda rehen. No, 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 senador, le doy el ejemplo... Igual, eso no iba a mi pregunta ahí, pero no importa. Pero le doy el ejemplo de gente que era usuario del Tren Roca y me decía, yo mañana voy a parar. Como otros decían, no. Por supuesto que hay dos perspectivas respecto de esto. Lo que yo le quería preguntar es, ¿qué considera usted que va a hacer el Gobierno Nacional respecto de acusar o no recibo respecto de esto que está sucediendo hoy? Pero claro, pero te magnifican un paro que no es tal porque lo que hace es que tiene a la gente rehén. ¿Cuánta gente quiere trabajar y hoy no puede? A mí hoy me dijeron, Francisco, me tengo que gastar 15 mil pesos para ir. ¿Y qué le voy a decir yo? No venga, si yo sé cómo está la situación económica. Bueno, usted escuchó esas cosas. Entonces, ¿quiere parar o no quiere parar? La obligan a no venir. Ayer, en Testación Constitución, escuché gente que me decía lo mismo, no tengo con qué pagarlo. Y otros que me decían, la verdad que no estoy de acuerdo. Vamos de vuelta. ¿Vos ponés el servicio? ¿Vos ponés el servicio y que no pare el servicio y que adhiera el que quiera? Y ahí medimos. Pero no que tenga que parar obligado porque no tiene cómo llegar a su trabajo. Bueno, igual no iba al punto de lo que le estaba preguntando, pero no importa. Pero está la trampa. La adhesión al paro. ¿Qué adhesión? ¿Qué le querés pedir a un laburante 15 mil pesos que hoy no le sobra nada? ¿Que se tome un Uber para venir a trabajar? Francisco, quizás el punto es que hay colectivos, pero están vacíos. Pero porque genera toda esta conmoción. Yo anoche, a las 11 de la noche, preguntando si iba a haber vuelo o no. No se te meten la duda. ¿Estará o no estará? ¿Y si voy o no voy? Y bueno, es lo que genera. Francisco, gracias. Hablaremos seguramente la semana que viene. Abrazo y saludo. Que tenga un buen día. Hasta luego. Gracias, Rubino. 9 y 58 de la mañana. Bueno, veremos. Si esta va a ser la... No, no quiero hacer de un testimonio. Además, es injusto que hable por el patrón y no está. Si la reacción del gobierno va a ser negar todo, pero no quiero... Un buen contrapunto, defiende una... Pero le hicieron siempre los gobiernos lo mismo, negar un paro, con elecciones. Todos los gobiernos. Todos, todos los gobiernos. ¿Y está bien negarlo? Sí, qué le que te diga. Yo ya en Argentina, ya... ¿Y qué va a decir el gobierno? ¿Tomamos nota del paro y...? ¿Qué va a decir el gobierno? Sí, tomo nota, voy a cambiar el tono. No, pero hay un punto...